En el Hotel de los Famosos, Silvina Luna abrió su corazón y con Muscari contó cosas del pasado. Uno de los reality show más consumidos en la actualidad es el Hotel de los Famosos, emitido por El Trece. Con la participación de diferentes celebridades que conviven todos juntos en un mismo lugar y quedan expuestos en todo momento. Enojos, frustraciones, alegrías, tristezas, sorpresas y amor, son algunos de los sentimientos que se ven reflejados en este nuevo programa. Pero en los últimos días se dio una salida repentina en uno de los participantes, por un problema de salud, y que puso a todos en alerta. Se trata de Silvina Luna, quien sin dar explicaciones, abandonó el certamen por un inconveniente. Aunque en su vuelta glamorosa, reconoció que está aprendiendo a pedir ayuda a sus médicos y la gente que la rodea. Recibida con aplausos y la emoción a flor de piel, Silvina volvió con todo al programa de la Señal de Constitución. Y en una charla junto a sus compañeros, y José María Muscari, hizo una confesión hot que dejó atónitos al resto de los participantes que escucharon con suma atención a su compañera. Voy a contar una historia sexual, recuerdo cuando conocí a una de mis parejas, yo le llevaba diez años, yo tenía treinta y él tenía veinte. Nos conocimos en un lugar de veraneo, y era una cosa de no poder parar, expresó Luna en un tono. Que picanteó la charla en el hotel, el muchacho del que hablaba era el DJ Manu de S. Ritz. Al escuchar estas palabras en la boca de la modelo, Muscari no tardó un minuto en responder y dijo de manera muy sutil, estaban como conejos. Acto seguido, Silvina asentó con la cabeza dando a entender que era real lo que decía el conductor. Pero eso no fue todo ya que a medida que la charla fue subiendo de tono, la actriz realizó otra confesión sexual respecto a como la buena química en la cama, se traslada a la pareja y al enamoramiento que se mantiene gracias al sexo. Y, entrás al enamoramiento más rápido. Soy una persona muy sexual, no podría enamorarme de alguien que no es bueno en la cama. Nunca me pasó, sostuvo Silvina entre risas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.